Así que, la fisonomía, la fisonomía. Y añado otro trozo, lo divino, lo de Dios, el niño de Belén, está por encima de nosotros, eso está muy bien dicho. Lo de encima es un defecto de la gente que está acostumbrada a viajar por encima y a esquiar en la montaña más alta, es un defecto de Lili, pero viene bien curado el defecto. Lo de Dios está por encima de nosotros, ello es inmarcesible, pero al estar mal revestido por nosotros mismos, que bien, Dios es trascendental, está bien dicho, está más allá de toda montaña. Por mucho que corras por la montaña, al final no alcanzas la estrella que está encima de la montaña. Pero lo malo es que cuando no puedes alcanzar la estrella, no puedes alcanzar a Dios, lo que haces es envolverlo, lo revistes. Por esto Lucas dice que el niño Jesús cuando nació y fueron los pastores a verle, le encontraron envuelto en unos pequeños pañales, no estaba envuelto, María no lo había revestido. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque habría tapado una estrella. No se debe revestir, Dios tampoco, a Dios se le vive, no se le reviste. Lo colocamos en una hornacina, en un altar, le damos incienso que aturde, nos dedicamos a nuestras cosas, mientras él devora el chivo que le hemos sacrificado. Esta es la visión de los dioses y de la religión en la humanidad. Hay que aplacar a los dioses. Y mientras devoran, no molestan. A Dios si logras envolverle, no te molesta. Y las religiones de la tierra y la nuestra, si no tenemos cuidado, son una forma de envolver a Dios pa' que no moleste. Le damos la misa del domingo pa' que se calle. Y al final no nos dé el trancazo el día del juicio final. Le damos el bautismo a los niños pa' que se contente. Le damos la confesión anual pa' que no nos castigue demasiado. ¡Qué barbaridad! Estos son celebraciones. Esto es celebrar. Y luego nos empeñamos en celebrar la Navidad y no nos sale. Claro, que no nos sale. Si no celebramos durante el año nada, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? Así que lo de encima es inmarcesible. Pero al estar mal revestido por nosotros mismos, por lo terrestre nuestro, queda en apariencia por debajo de nosotros y de los demás. Eso es lo triste que podemos hacer. Al final, arropando a Dios como le arropamos, nos queda un Dios pequeñito por debajo de nosotros. Y los que le ven, huyen de estampida y hacen bien. Si Dios fuera lo que presentamos de Él, hay que escaparse. Y entonces, ¿Dios quién es? Pues lo cuenta el misterio de Navidad que celebramos. Vamos a ver cómo nos cuenta San Lucas, cuántas veces lo hemos dicho ya, pero cada año hay cosas nuevas en la Navidad. Nos cuenta San Lucas con toda la intención del mundo y justamente siguiendo las normas del ideal, ¿vale? Supongo que no os conocíais con Lucas, pero quién sabe. Dice que en el nacimiento del Señor un ángel del cielo apareció a los pastores. Lucas fabrica pastores. Mateo fabrica magos. ¿Y qué les dijo? Os ha nacido en Belén de Judá el Mesías, el Salvador del mundo. Los pastores se ponen de pie ya dispuestos a caminar. Y empieza Lucas con intención, habla a una comunidad como esta nuestra, y les dice, el ángel los para un momento, les dice, os voy a dar una señal. Porque el ángel que es listo, vio a los pastores, los pobres pastores, claro que están contra la malintención, los pastores son marginados, no son capaces del reino, los pastores en Israel, son malditos. Es gente analfabeta, gente fuera de ley, como los leprosos, no tienen salvación posible. Los fariseos lo saben muy bien. Y Mateo que no pone en el nacimiento ni fariseos, ni escribas, ni curas, pone unos pastores marginados. Como diciendo, están mucho más cerca del nacimiento y de la celebración del nacimiento unos pastores analfabetos que todos los curas de Israel. Esto traducido al castellano y en cristiano, es muy fácil de traducir, ¿verdad? Cualquier tonto capaz de celebrar está más cerca de la Navidad que todos los curas de la iglesia. Por ejemplo. Por ejemplo. Porque los curas de la iglesia pueden ser curas sin celebrar nada. Y hay que ver un pequeñón que no es cura, puede celebrar, y a lo mejor celebra como los pastores. Pero hay un peligro. Se ponen de pie los pastores y Lucas que ve que ya están tomando el camino, dice, un momento, os voy a dar una señal, no sea que os perdáis. Aventura de la fe. Qué bien dicha. Creo que la aventura de la fe estamos hablando hoy en la celebración de la aventura. Ahí empieza una aventura. Ahora, pensemos, si viniera un ángel el día de Navidad o la noche buena, este año, y te dijera, este año vas a tener un nacimiento especial, Dios nacerá en tu casa. Claro, se nos llena de alegría la casa. De alegría, pero de zozobra. Tú sabes lo que te acaban de decir y el problema que te acaba de crear el ángel. Esa noche irá Dios a nacer en tu casa. Hay una pregunta. ¿Le conocerás? ¿Por dónde le esperas? ¿Por qué puerta va a bajar Dios? Primero. Segundo. ¿Y qué forma va a atraer Dios? Porque a lo mejor irá a verte, nacerá, y tú no le conocerás. Primer peligro en la aventura. Dios siempre está un poquito más allá. Está siempre, pero no le conocemos. Primero, porque no lo conocemos. Y segundo, porque siempre tira de nosotros hacia adelante, como vamos a ver. Es aquí la aventura expuesta magníficamente. Y el ángel se da cuenta de que la aventura de los pastores de tal categoría que se pueden perder. Claro, porque no basta buscar. Las cosas están, el tesoro está. Jesús ha nacido en Belén, pero el problema es acertar con el camino, claro. Si tú buscas un tesoro donde no está, puedes buscarlo toda la vida. No basta con buscar. La cosa es buscar en la dirección correcta. ¿Y el Mesías dónde está? El ángel da una pista. Pero antes, insisto, me doy una vuelta más. Te han dicho que el Señor irá a tu casa esta noche, la noche de Navidad. ¿Tú le conocerás? Podría suceder muy bien que a la mañana siguiente, el 25, amanezcas ya tan temprano. Levantes, hablas los ojos y dices, anda. Dios tenía que venir esta noche a verme. Y no ha venido. No ha venido. Y si te atreves, le preguntas a Dios, le dices, Señor, me has tomado el pelo, como los profetas del Antiguo Testamento. Me habías dicho que venías y no has venido. Y el Señor, Espillo, te dejará entrar por no oído una voz que dirá, oye, y hacia las dos de la madrugada, cuando la abuela tosía en su cama y tú te has hecho calentita, que no te enterabas, ¿qué? La abuela que tosía era yo, hijo mío. Ya estuvo la Navidad en tu casa, pero no la has visto. O un pensamiento que has tenido también en la noche, que mañana podría yo, como me ha caído el gordo, pues podría yo distribuir un millón entre los pobres. Pero apenas habías pensado. Y a la mañana siguiente dirás, Señor, tú tenías que venir esta noche. Y Dios dirá, en forma de millón he llegado, pero no me has querido recibir. En forma de millón. ¿Cómo viene Dios cuando viene? Los pastores creían saberlo. Y se pusieron de pie al anuncio del ángel. Pero el ángel que venía del cielo, es decir, un mensajero de Dios, vio que se podían perder. Porque, como he dicho al principio, los dioses vienen en forma de hombres, de hombres acabados. Y los israelitas esperaban al Mesías de Israel, incluso los de Qumran, en forma sacerdotal, y algunos en forma real, y algunos en las dos formas, el Mesías, rey y sacerdote. Hombre, si el Mesías de Israel, que esperamos hace mil quinientos años, ha de venir en forma de rey y de sacerdote, ¿cómo van? ¿Qué van a hacer los pastores? Pues van a emprender un camino, a ver el primer cura que encuentran y el primer rey que encuentran. A ver si es el Mesías. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando el ángel les dice, os doy una pista, eh? No, no, os vayáis del camino, encontraréis un niño envuelto en pañales. Es la ducha de agua fría en plena noche. Mesías, rey y sacerdote. Y dice el ángel que es un niño y apenas tapado. ¿Lo ves? La primera sorpresa. Esta es la celebración de la fe de la cual estamos hablando. Es una aventura. Y parece que el mundo de hoy está lleno de gentes que saben quién es Dios y cómo llega. No se les puede escuchar. Estos son sectarios todos. Engañan. Es mentira. Nadie sabe cómo llega Dios. Hay una forma de saberlo. Una sola. Que no se enseñaron de niños. Lo que más yo lo enseñaron un poco tarde. Era el 6 de enero. Hay una forma de que lleguen los magos. ¿Y qué es? Que duermas bien, pero que dejes la puerta de la ventana o la persiana abierta. Eso es todo. ¿Cómo sabré yo? No te hace falta saber cómo vendrá Dios. Abre de par en par la puerta. De forma que quepa. A ver si no, como Dios vendrá por la ventana número 3, pues cierra la 1 y la 2, y a Dios le da la manía de entrar por la 1. Y le dará, ya verás que la aseguro, y no llega. Claro, como se empeñan a entrar por la 1, y tú le esperabas por la 3, no llegan. Claro que no llegan. No es verdad. Nadie sabe por dónde viene Dios. Y por esto Isaías, que es un poeta y un profeta y que de lejos, es el evangelista del Antiguo Testamento, Isaías, ¿eh? Y estive en el 600 a.C., 600 años a.C., el evangelista del Antiguo Testamento está diciendo, en la montaña allanad los caminos del Señor, y en el desierto preparadle veredas o senderos. ¿Te das cuenta? En la montaña. ¿Qué caminos hay en la montaña? Caminos de... Caminos de... Caminos de... Caminos de... Caminos de...